Good morning, kids. Today, let's continue with the animals. This is another vocabulary, ¿ok? Buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar con los animales. Este es otro vocabulario. Si se recuerdan que la semana pasada habíamos visto una cow, dog, turtle, cat, chicken, frog, horse, fish, pig y duck. Si se recuerdan, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver otro vocabulario de animales. Este vocabulario es de animalitos que encontramos en la vida salvaje. A ellos no los podemos tener en casa. Bueno, algunos sí utilizan o tienen unos como mascotas. Pero no son todos los animales los que se pueden mantener encerrados en casita. Entonces, pueden ver aquí, en la primera parte, del lado izquierdo de su pantalla, el primer animalito que yo encerré en una burbujita o en una nubecita. Él. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es él? Es un mono, exactamente. Y en inglés, mono se dice monkey. Tal vez con la ayuda de sus papitos me van a escribir esto en su cuaderno. Y me van a hacer un dibujo bonito de un monkey, ¿de acuerdo? Ustedes solo se van a enfocar, no en las letras, sino en el dibujito y en cómo se pronuncia, ¿de acuerdo? Entonces, mono en inglés se dice monkey. Si nos damos cuenta ya tenemos otro animalito encerrado en una nubecita. Ahora es un bear. Bear. ¿Y qué es lo que ven en el dibujito? Es un oso, exactamente. En inglés es bear. Bear. Al siguiente que ya vemos encerradito en una nubecita es el elephant. Elephant. ¿Qué es elefante? Pero recuerden, en inglés es elephant. El siguiente que está del lado derecho de su pantalla, creo que él sí lo reconocen y lo han visto en alguna caricatura o en alguna película. Y es un lion. Lion. Es el rey de la selva, recuerden. Un león. Pero aquí es lion. Al otro que ya vemos encerradito en una nubecita es el deer. Deer significa o ciervo o venado. Y él es un venadito bebé el que está en la imagen. Entonces es un deer. ¿Quiénes han visto la película de Bambi? Bambi es un deer. El siguiente animalito casi siempre nos lo pintan en las caricaturas como el que va en el hombro de los piratas. ¿Qué es un parrot? Parrot. Entonces vamos de nuevo. Empezamos con el monkey, bear, elephant, lion, deer, y parrot. Con ellos completamos nuestro vocabulario del día de hoy. Va a pasar lo mismo que hace un momentito. Los que ya vamos a ver encerraditos en una nube son los que vamos a pronunciar. ¿De acuerdo? De nuevo necesito aquí el apoyo de los papás. Papiitos, por favor, me pueden hacer el gran favor de escribirles en su cuaderno. El nombre de los animales y me hacen el favor de buscar recortes con la figura del animal que estén escribiendo. No importa si lo imprimen, si lo buscan de revistas, de cuadernos anteriores que tengan. Pero sí quiero que tengan la imagen en su cuadernito, por favor. Entonces vamos con esto. ¿Qué es hipo? Hipopótamo. A él se le puede decir de dos formas. Hipopóchamos, que sería la forma larga, o hipo. En este caso, como ustedes todavía estén chiquitos, para que se les vaya quedando, no vamos a decir la gran palabra de hipopótamos, sino hipo. Solo lo vamos a llamar hipo. Tal vez ustedes los hayan visto en caricaturas, en películas, o los hayan escuchado mencionar. Los hipopótamos son los que están en el agua. Pero aquí les repito, le vamos a decir hipo. El siguiente, que es el que ya vemos encerradito, en la nubecita, es un rino. Él también tiene, aquí tiene abreviado su nombre, porque es un rinoceronte. Entonces en inglés sería rinoceronte. Pero aquí solo le vamos a decir rino. De las dos formas está bien. Si se dan cuenta, se parecen un poquito. Tal vez sean primos, no sabemos. Pero se parecen un poquito. La diferencia es que el hipo es mucho más grande y más gordito. Y el rino tiene como un cuernito sobre su naricita. La siguiente imagen es de una, exactamente, una serpiente o una culebra. Pero aquí se llama snake, snake. La siguiente que vemos aquí, se los voy a acercar para que lo vean mejor, es un co-co-dry-lo. Sí, ya sé que es parecido el sonido con co-co-dry-lo. Pero escuchen bien la diferencia. Co-co-dry-lo. Y en inglés es cro-co-dry-lo. Cro-co-dry-lo. Vamos con la siguiente que tal vez ella podría ser prima del caballo, prima del horse, que es una cebra. En inglés se dice que es con zeta. Entonces es zi-bra. Escuchen bien, por favor. Zi-bra. Vamos con la última que es una. Ji-ra-f. Ji-ra-fa. En inglés es ji-ra-f. Entonces vamos de nuevo a pronunciar todas. ¿Me escuchan y repiten después de mí, por favor? Hi-po. Ri-nu. Snake. Crocodile. Zi-bra. Ji-ra-f. Entonces, chiquitos me hacen el favor de dibujar, de imprimir o de buscar en alguna revista, algún librito que ya no les sirva y que lo tengan para recortes. Un recorte que represente cada animal que vimos el día de hoy. Entonces les pido de favor, papitos, que me ayuden en este sentido, en que me escriban el nombre de los animales. Y ya luego que vayan repitiendo el vocabulario en la casa, por favor. Muchas gracias, que Diosito los bendiga y que tengan una excelente semana.